Gracias, Presidente. Saludos de nuevo a los colegas diputados y diputadas. Este servidor plasmó desde un principio su apoyo a estas comunidades. Tanto la comunidad de las Flores como la Esperanza, es gente que viene de laves naturales, producto de las precipitaciones pluviales tan fuertes que caen en el municipio de Apaneca, en el departamento de Aguachapán. Cabe destacar que la Comisión de Obras Públicas inmediatamente pasó al estudio de este expediente, solicitó la información pertinente al alcalde municipal y su consejo de Apaneca. Y de una forma expedita, el señor alcalde de Apaneca, don Osmín Guzmán, conocido como El Tigre, de inmediato respondió en favor de estas comunidades. Así es de que nuestro reconocimiento también va para el Consejo Municipal de Apaneca, que no es representado por mi partido, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Solicitando a todos los compañeros, colegas diputadas y diputados, el apoyo a estas iniciativas. Gracias, Presidente.